El gobierno del estado 2012-2018 que fue encabezado por Rolando Zapata Bello es el que mayor aprobación ciudadana tiene entre los gobiernos estatales que recién acaban de finalizar funciones, señala la empresa especializada Consulta Mitofsky. Mitofsky publicó este martes 11 de diciembre los resultados para los siete estados que cambiaron autoridades a partir de la elección del 1 de julio, entre ellos Yucatán, Guanajuato, Veracruz, Jalisco, Chiapas, Ciudad de México y Morelos. Los únicos gobernadores con una puntuación positiva en el final de su administración fueron Rolando Zapata Bello, quien alcanzó una aprobación del 59% en el primer lugar entre los gobernadores salientes, seguido de Miguel Márquez de Guanajuato, con 50% en comparación. En otro estudio de la misma empresa se indica que el nuevo presidente de México Andrés Manuel López Obrador inicia su mandato con una aprobación del 62%. A lo largo de toda su administración, Rolando Zapata Bello se posicionó como uno de los gobernadores mejor valorados por los ciudadanos en todo el país. Finalmente, la misma empresa Consulta Mitofsky mantuvo a Rolando Zapata como el gobernador mejor evaluado en 2014, con 7.6 de calificación, 2015 con 7.3 de calificación y 2016 con 7.6 de calificación. Hoy podemos decir con toda claridad que Yucatán, por muchos motivos, es un referente positivo a nivel nacional. Con información al momento y reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chan.